Pues de ser parte de Disney, de los 100 años de Disney, que pues, qué mejor, y pues creo que a la gente le va a gustar muchísimo. Tu mamá decía que ella te daba consejos de actuación, pero que tú le dabas consejos de canto, ¿cómo ves eso? Pues creo que, creo que está equivocada, pues porque ella me da consejos de actuación, de canto, es una gran maestra y estoy muy agradecida por tenerla. Oye, y hoy es el cumpleaños de tu hermano, ¿por qué él no anda aquí? ¿Y por qué él no se ha animado a la música? Pues es que creo que como que no le gusta tanto este rollo, pero pues ahorita él está en Sevilla con mi papá por los Grammys, por los Latin Grammys, y creo que, pues, me felicito a mi hermanito que lo amo tanto. Bueno, Josecito Ron, no, bueno, Josecito Ron lo amamos. Es guapísimo y es súper lindo, creo que, pues, que sea en pareja, pues creo que ahorita no está planeado, pero pues nadie se puede perder el gallo de oro ya, ya en Mix. ¿Lo ves como padrastro? ¿Podrías verlo? Ay, sí está guapísimo. No, está guapísimo, pero creo que, pues creo que todavía no. O sea, digo, si se da, pues obviamente yo más que feliz, ¿verdad? Yo verlo a él, yo feliz. Y todo su tiempo, ¿no? Gracias. Para Grupo Fórmula, Berenice Ortiz. Es horrible que jalen así a las actrices. Horrible, no lo hagan. Es asqueroso. Pero dijo que no le va a ser fuchi a José Ron. No, a José Ron, pues quien le ve a fuchi, claro que no. Sí, es un padrastro. Oye, me encanta que su carrera va en ascenso después del mago, ahora con Wish. Le va súper bien a esta niña, así que vamos a estar muy pendientes de su trabajo.